... Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad, que hoy tenemos el placer de compartir con nuestros habituales, que enseguida vamos a saludar, y nuevos compañeros, amigos invitados, que nos visitan en este programa, esperando, que repitan muchas veces. Vamos a ir por orden, saludando a Antonio Iyan, catedrático en Lengua y Literatura. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Se incorpora esta tertulia no desconocido en esta casa, en muchos programas de estas cadenas. Fernando Mora, él es politólogo y sociólogo. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Antonio Iyan, ¿qué tal? Celebrando ya casi esos pasos que se van dando después de las elecciones, que se van acercando y después de ese comité federal. No, bien, una cosa interesante, de familia socialista, de la cual nos sentimos orgullosos. Pues claro que sí, bienvenido, Ignacio, gracias también por acompañarnos. Carlos Pue, periodista, escritor, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bienvenido, coronel Alfonso López. Como siempre, estupendo. Y es un placer también dar la bienvenida a Antonio Peñalver. Él es también sociólogo y politólogo, además de profesor de Administración de Empresas en la Universidad de Alcalá de Henares. Desarrolla una faceta empresaria, además, ¿de dónde sacas tiempo? Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Pues la verdad es que hago lo que puedo y mi familia me lo permite. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y encantado. Es un placer, es un honor. Señores, les recordamos, como siempre, que durante todo el verano no les vamos a dejar que les acompañamos semanalmente con este programa que trata a modo de compendio de recoger esas informaciones interesantes de la semana, información, análisis, opinión de la mano de este equipo, como ven, de prestigio altísimo, muchos conocimientos para proyectar otro prisma sobre las informaciones interesantes de los últimos días. Pero que a lo largo del mes de agosto también estaremos a su lado con esos programas especiales monográficos sobre temas que hemos ido recogiendo a lo largo del año, pero que creíamos lo suficientemente interesantes, importantes, como para dedicarles el tiempo y la profundidad que merecían. Y ya recuerden que hemos avanzado algunos de ellos, pues también hemos trabajado en un especial ley electoral que además compartiremos, si no con todos, con gran parte del equipo aquí presente hoy. Así que no nos dejen puntualmente cada semana aquí en esa actualidad. De momento y para ir abriendo boca, les adelantamos en sumario los temas que recogemos esta semana. Nunca han parecido tan distantes los intereses y deseos de los votantes y los de los dirigentes de los partidos políticos. Los socialistas se conjuraron el sábado en su comité federal para no permitir ni por activa ni por pasiva que gobierne Mariano Rajoy. Y sin embargo, siete de cada diez de sus votantes tiene claro que si fuera el único modo de que no se repitieran las elecciones, el PSOE debería pactar una serie de reformas con el PP y permitir con su abstención que el candidato popular pudiera poner en marcha un ejecutivo. Una amplia mayoría de los españoles, un 89%, prefiere algún acuerdo antes que volver a las urnas. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido ante el comité federal de su partido a liderar la oposición y a ser la alternativa a la derecha. Por eso ha advertido al PP que votará no a la investidura de Mariano Rajoy. El candidato socialista renuncia de este modo a intentar formar gobierno en el caso de que Mariano Rajoy no logre los apoyos suficientes para la investidura. Sánchez ha exigido a Rajoy que esta vez sí intende la investidura y que trabaje para conformar una mayoría entre los aliados naturales y no con el PSOE. Mariano Rajoy ha encargado a su equipo en la Moncloa que elabore un documento con una oferta programática de investidura que incluya concesiones para lograr una mayoría suficiente en el Congreso. El documento, según fuentes de la Moncloa consultadas por ABC, ha empezado a prepararse este pasado fin de semana y está previsto que Rajoy lo utilice en una segunda ronda de contactos, pero no en la primera que acabará este miércoles y que les servirá para comprobar la voluntad de diálogo de cada partido. La trágica muerte del torero Víctor Barrio no solo sirvió para que las redes sociales se llenaran de mensajes de condolencia, sino que también se produjo un aluvión de expresiones de alegría. Algunos antitaurinos celebraron la mortal cogida del diestro con tuits aberrantes. Los taurinos anuncian querellas contra los tuiteros que se mofan de la muerte del torero. Las estructuras de Estado son un elemento clave del plan de ruptura del Gobierno independentista de Cataluña. El Tribunal Constitucional anuló la Agencia Tributaria Catalana y una gran parte de las denominadas estructuras del Estado aprobadas por el Parlamento en un fallo unánime que acepta con condiciones otras instituciones. Hoy, en esa actualidad, analizamos las claves de una república imposible. Estos son algunos de los temas que recogemos en nuestro programa de esta semana. Pues ya ven, no falta materia. Sin embargo, el tiempo apremia en estas ediciones más reducidas y resumidas de esa actualidad. Así que no voy a restar ni un solo minuto a mis compañeros. Damos paso a ese primero de los temas que les anunciábamos en sumario y nos basamos en la información que ha sido publicada por la encuesta de Metroscopia para el País. Bajo la pregunta, ¿qué quieren los españoles a raíz de los resultados de las últimas elecciones y sobre todo en torno a esas primeras conversaciones que ya se están produciendo entre los distintos líderes políticos? Pues para empezar, quiero que vean una imagen, por favor. Ahí tienen una portada reseñable del diario ABC. Ahí lo tienen. España no puede esperar. Ya la recogíamos, por cierto, la semana anterior, que yo creo resume a la perfección el deseo de casi todos los españoles. Pero vamos a ahondar más en esas cuestiones sobre las que ha preguntado Metroscopia para el País. Interrogantes interesantes. Por ejemplo, ¿Mariano Rajoy debería renunciar a ser presidente si ello facilitara la formación del gobierno? Pues ahí tienen, en opinión general, un abrumador 70% de mayoría afirmativa. La misma pregunta hecha a sus votantes arrojaría los resultados que tienen a la derecha distintos, mayoría del 61%. Bien, vamos a ver otra imagen, compañeros. Y ahora sí, sería la que representaría esa primera pregunta que recogíamos en la portada de ABC que ustedes veían. ¿Qué quieren los españoles? ¿Cuáles son nuestras primeras preocupaciones? ¿Qué es lo que esperamos de nuestros líderes políticos? Bueno, pues ante todo tenemos claro que no queremos otras elecciones, en un 67,6%. Han dicho sí a una gran coalición el 44,8% de los preguntados. Que gobierne la lista más votada parecería lo más lógico al 64,6% de los que han sido testados. Y ante todo, fíjense, aquí encontramos la cifra más elevada, el 86,3%. Considera ante todo y lo más urgente formar un gobierno, tener pronto un ejecutivo. Recuerden que estos datos además los recogimos ya en el programa pasado para intentar ofrecer imagen de ese sentir de los españoles, de lo que necesitan los ciudadanos. Compañeros, fijaos que ha habido incluso titulares de algunos periódicos que abrían sus exposiciones aludiendo a las distancias que a veces existen entre los líderes políticos y los votantes. Incluso aquellos que, bueno, ven cómo son representados por la opción que han elegido en las urnas. Y que sin embargo, a nivel ejecutivo, en estas primeras rondas de contacto no están viendo plasmadas sus deseos. ¿Creéis o plasmados sus deseos? ¿Creéis que finalmente se va a conseguir dar por satisfechas estas pretensiones de los españoles que resumíamos en el único gráfico? En el último gráfico, Antonio, empezamos. Por cierto, que antes habéis compartido hasta nombre, ¿no? Ignacio Andarias y Antonio Yane, que encima no os habéis dicho nada. Compartimos ideas muchas. Compartís muchas cosas, claro que sí. Antonio. Bueno, pues a tenor de lo que ha dicho Rajoy, que dice que quiere la investidura el 2 de agosto, alguna idea tendrá con segura que no han transmitido a la opinión pública. Mi juicio sobre la encuesta es un juicio, yo diría que el país parece que está utilizando esa encuesta para dar órdenes en vez de hacer, digamos, está haciendo una opinión, una opinión de casi de perro de presa, ¿no? Y las respuestas de los otros partidos políticos, pues hay algunos que han dicho muy claramente que el no, pero hay otro partido, el Partido Socialista, por ejemplo, ha dicho a día de hoy no. Es decir, que eso a mí me ha llegado un poquito... Estoy todavía con la duda cartesiana de cómo interpretarlo, porque me acuerdo aquello de OTAN de entrada, ¿no? Y entonces, no sé si ya el no es un no, pero... Y la afirmación de Rajoy de decir voy a la investidura el 2 de agosto, me da la idea de que va a salir. Uno no, porque Rajoy no iría a la investidura si no tiene la certeza. Bueno, luego vamos a analizar efectivamente las declaraciones de nuestros líderes de los últimos días, incluso ya conociendo unas primeras reuniones con conclusiones, creo, interesantes. Pero así a grosso modo que os planteaba de momento una opinión muy general acerca de si pensáis, Fernando, que en este caso puede haber un acercamiento, bien sea con un apoyo directo o con una abstención, para conseguir que se forme ese gobierno y no llegar a unas terceras elecciones. Pues yo creo que parece lógico que algunas de las cuestiones plantadas en la encuesta sea el sentir de los españoles. Lo de no a otras elecciones, yo creo que prácticamente hay una unanimidad muy elevada en ese tema. No tanto, por ejemplo, en el tema de la gran coalición. Yo creo que ahí, salvo los votantes del Partido Popular y algunos votantes de Ciudadanos, el resto de los votantes a las diferentes formaciones políticas no están de acuerdo. Y desde luego, en el Partido Socialista no hay ningún sentimiento de gran coalición. Pero por muchas razones, por muchas razones. Desde luego, las razones las debería dar Mariano Rajoy al respecto. ¿Por qué es incapaz o por qué le es tan difícil formar gobierno? ¿Por qué? Y luego lo podemos analizar. De que gobierne la lista más votada, en principio debe ser así, que lo intente la lista más votada. Quiero recordar que las elecciones de diciembre, la lista más votada, a pesar de haber reivindicado constantemente que él tenía derecho a formar gobierno, sin embargo, renunció a intentarlo. Y que es urgente la formación de gobierno, yo creo que es lógico, pero es urgente desde hace seis meses. Y resulta que ahora no se entra en las urgencias. De tal forma, hay una interpretación, decía Antonio Guillán, con respecto a lo que dice Mariano Rajoy, de que quiere que los primeros días de agosto, quiere tener formado el gobierno y quiere ser ya presidente. Yo creo que lo que está intentando Mariano Rajoy es forzar la máquina para que los demás se pronuncien. Es decir, bueno, mira, esto va el día 2 de agosto y si ese día no está, yo renuncio, porque ya ha amenazado con renunciar, que eso no ha tenido en cuenta Antonio cuando lo ha dicho. Ignacio. Al hilo de lo que está diciendo Fernando, yo creo que el verdadero problema que tenemos es que tenemos un presidente de gobierno que nunca ha ejercido ni ejercitado de presidente de gobierno. Es un hombre que no sabemos dónde está. Este es el hombre escondido, es el hombre del plasma. Es decir, no tiene identificación ninguna políticamente. Y claro, una persona que es un estafador políticamente, puesto que el programa que en su día político llevó a los españoles, donde dije digo, digo Diego, donde, como dicen los gallegos, nunca sabemos si van o vienen. Pero es que el problema que nos encontramos ahora mismo es el mismo problema. Es decir, este hombre ha firmado, este presidente de gobierno en funciones, ha firmado un acuerdo con la Comunidad Económica Europea y que lógicamente eso no estaba en su programa. Y le da vergüenza el tener que decir que efectivamente no puede cumplir lo que ha dicho. Y por supuesto, y el Partido Socialista no va a ser cómplice de los errores y del engaño a los propios ciudadanos. De todas maneras, creo que hay calificativos muy duros, Ignacio, que a lo mejor no son tan necesarios. No, con el debido respeto, políticamente no. Políticamente hay que decir las cosas por su nombre. Es decir, lo que no se puede permitir, es decir, vamos a ver, el Partido Popular hoy en día es el único partido que está investigado judicialmente. El Partido Popular, miembro, ministro... A ver, no, discúlpame, Ignacio, perdón, perdón, perdón. Discúlpame porque fíjate de dónde hemos partido y dónde estamos. Vamos a ir por parte porque la cuestión de momento es otra y vamos a tener tristemente hasta ocasión para hablar de corrupción, para hablar de estrategias políticas y para entrar incluso en posculaciones concretas. Pero retomando lo anteriormente, es cierto, la opinión que dicen los españoles, bueno, es lo que dicen los medios de prensa. Sabemos todo el mundo qué opinan los medios de prensa, dónde han buscado esas encuestas. Pero lo que se está claro es una cuestión. Los militantes del Partido Socialista y la gente de izquierda, por supuesto, no va a admitir ni un gobierno de coalición ni va a votar el Partido Popular. Carlos. Yo en primer lugar no me atrevería a llamar estafador a ningún político de los partidos tradicionales. Es decir, ni a un líder del Partido Socialista, ni a un líder del PP, ni a un líder de Ciudadanos. Es decir, cualquier partido democrático creo que merece el respeto porque tiene la elección de los seis, de sus votantes. Y eso le hace digno de respeto a todos los partidos. Entiendo que hay puntos de vista diferentes. Y ahora voy a tratar, si me permitís, contestar a dos cosas. Estoy de acuerdo con Fernando con lo que ha dicho de la gran coalición. No es posible. La propia encuesta refleja que es una minoría los que votan a favor. Es un cuarenta y pico por ciento. Es decir, la mayoría, incluido gente del PP, no cree en la gran coalición. Por lo tanto, hay que descartarla. Pero yo creo que hay algo mucho más importante todavía. En cualquier negociación se parte de unos puntos de partida que normalmente son muy radicales. Lo que pasa es que nos estamos poniendo nerviosos y quizá la prensa tenga mucha culpa de ello. Levantando una serie de preguntas en el aire que todavía es pronto para poder contestarlas. Es lógico que en este momento, independiente de lo que vaya a hacer después, el Partido Socialista diga que no va a tener una abstención con el Partido Popular. Es lógico que a lo mejor Rajoy ponga la fecha del día 3 para intentar presionar. Es decir, son armas que en una negociación son lícitas mientras no caigan en el engaño. Bueno, yo creo que tenemos que tener un poquito de paciencia. Yo estoy de acuerdo porque además esto lo he pulsado entre todos los partidos. No va a haber otras elecciones. Están convencidos todos los partidos de que no pueda haber unas nuevas elecciones. No las va a haber. Creo que es el momento de tener paciencia. Hay que esperar. Hay que dejar a los políticos reunirse. Hay que dejar a los políticos que hablen, que pongan las cartas encima de la mesa y que decidan sobre la marcha. Por supuesto, sin descalificar a nadie. Fijaos, es que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que pensamos. Estamos casi agotando la primera parte del programa, que es la mitad y fijaos si nos quedan temas. Por favor, conciso. La situación de estas elecciones ha quedado tan en tablas que los políticos van a tener que llegar a un acuerdo como sea. Estoy de acuerdo con Carlos que cualquier manifestación en los primeros momentos es como jugar al mus. Estamos echando los faroles a ver cómo nos colocamos mejor y a ver quién tiene que ceder más para llegar a un acuerdo. Yo me muevo bastante por los ambientes políticos y noto una gran tranquilidad en estos momentos. Indicativa o que sugiere que hay un acuerdo ya bastante adelantado, aunque digan lo que digan los políticos. Antonio, estrenado. Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es que está claro que uno de las lacras o de los principales problemas que tenemos en esta nación es el sistema actual de partidos políticos que está muy corrompido. En la situación en la que nos encontramos después de seis meses de inacción, pues lo que es obvio es que están obligados todos los partidos, incluidos los partidos como Socialista, que está cada vez bajando más y más, pues están obligados a aprovechar la primera oportunidad que se tiene para que entre todos puedan, apurando al otro partido que efectivamente tiene muchos defectos, empezando por su líder, que efectivamente no ejerce, utiliza la evitación de los problemas como una forma de gobierno, pero tenemos la oportunidad para forzar y llegar a acuerdos en temas muy importantes. Los sistemas de pensiones, la unidad de España, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso estamos obligados o están obligados todos los partidos a contribuir. Evidentemente, luego, cuando lleguen a ese acuerdo, si quieren no votan, porque tendrán que a favor, porque tendrán que hacer oposición, pero evidentemente no se pueden poner en contra. ¿Qué vamos a ir? ¿A otras terceras elecciones? Vamos a ver si damos respuesta y quizás sí tenemos todavía más datos acerca de las estrategias que están llevando a cabo los diferentes partidos, empezando por el Partido Socialista, que ha celebrado su comité federal esta misma semana, para posicionar esas posturas y esas intenciones que de momento, si es cierto, que se han concretado en un no por ahora, efectivamente, a Rajoy. Escuchen. El Comité Federal del PSOE se ha reunido este sábado para debatir su estrategia ante las posibles negociaciones para formar gobierno. Toca escuchar al secretario general que haga la valoración de los resultados. En el PSOE hay unanimidad. Corresponde a Mariano Rajoy buscar la investidura. Y así lo confirmaba Pedro Sánchez. Le exijo al señor Rajoy que se ponga a trabajar de verdad. Que anuncie cuanto antes su voluntad o no de acudir a la investidura. Que construya una oferta programática que le permita ganarse apoyos entre sus aliados naturales, entre los que no está el Partido Socialista. Y que no espere a que el resto de partidos políticos le resolvamos su problema. Resultado que desde el PP califican como decepcionante. Nos duele España y sobre todo nos duele reuniones como la que hoy hemos visto en Ferraz. Y la verdad es que, si tuviera que resumirlo con una palabra, ha sido, bueno, francamente decepcionante. En Varsovia Rajoy reiteraba su disposición a formar gobierno con la mayor rapidez posible. A mí me gustaría que el gobierno se pudiese formar rápidamente. Es decir, creo que no tiene ningún sentido y que contradice toda lógica el que estemos todo el verano, pues julio y luego agosto y septiembre, y no se sabe hasta cuándo, discutiendo de lo divino y de lo humano. Y Podemos titlaba de patéticas las críticas de Sánchez, ya que consideran que los socialistas se han equivocado de enemigos. Creo que es patético que el secretario general del Partido Socialista no esté preocupado por Rajoy, esté preocupado por Podemos. La reunión del Comité Federal se ha celebrado este sábado 9 de julio en Ferraz. Yo voy a repasar algunos titulares de la prensa de esta semana al respecto, que creo sintetizan a la perfección aquellas frases más importantes acerca de las intenciones de esos partidos. Por ejemplo, El Mundo, Sánchez se compromete a liderar la oposición y advierte al Partido Popular que votará no a su investidura. Vamos al país, el PSOE revisará su no a Rajoy, si roza la mayoría absoluta con otros grupos. ABC, los varones del Partido Socialista dejan solo a Pedro Sánchez. Podríamos recoger más, pero bueno, yo creo que aquí ya tenemos una buena representación del escenario que nos encontramos. Por un lado, y esto yo creo que no era sorprendente, Rivera quiere postularse como esa articulación entre el Partido Popular y el Partido Socialista y al final ser en parte definitorio del acuerdo al que se pueda llegar. El Partido Socialista dice no, como también anunció, cumple... No, empezaba por Ciudadanos, ahora voy a Partido Socialista, Carlos, Ciudadanos, Ciudadanos, Albert Rivera quería articularse como ese Partido Bisagra. Efectivamente, Partido Socialista mantiene su no, pero matiza. Yo creo que esa apreciación que hacía antes Antonio es importante. No por ahora, no a día de hoy. Quiere decirse en una segunda vuelta qué puede ocurrir. Por otro lado, el Partido Popular ya trabaja también en su argumentario de concesiones para intentar también acercarse a un posible acuerdo. A ver, ¿quién se atreve a aventurar hacia dónde van esas negociaciones que según Alfonso ya pueden estar más avanzadas de lo que creemos? Yo solo un minuto, solo un minuto y os dejo enseguida. ¿Habéis leído el proyecto que ha presentado Rajoy y al resto de los partidos? Sí. Sí, yo también. Bueno, entonces lo que verás es que es muy genérico, no profundiza absolutamente en nada y no toca temas tan fundamentales como sería el cambio de la Constitución. Es así, ¿verdad? Sí. Yo puede ser o parte de la negociación en que todavía no quiere mostrar sus cartas, recordar lo que he dicho antes, o puede ser que de momento quiera expresar a los demás que digan. Pero ese no va a ser el acuerdo final, es decir, es parte de la trayectoria de una negociación. Por eso es por lo que hay que dejar a los políticos que sigan. Yo hay una cuestión que me choca, es decir, en esta actitud y al comportamiento que tiene el Partido Popular, cosa que, bueno, que estamos acostumbrados durante estos cuatro años y durante el tiempo que ha gobernado. Es decir, yo creo que es decepcionante que un presidente de gobierno con la lista más votada, esto que hablamos tanto con Lúcita Quígrafos, con este programa que tú has dicho, lo tiene ahí escondido. Si en realidad quiere ejercer esa responsabilidad, que el programa lo someta al tema de investidura, al Parlamento, que es la base fundamental de la democracia del pueblo. Y allí que exponga su programa. Y si es capaz de convencer, no solamente a los parlamentarios, y si es capaz de convencer a los votantes, a los ciudadanos, lógicamente sería un buen presidente. Pero un presidente que utiliza esa forma... A ver, a ver, a ver, por favor, Antonio nos pedía la palabra, por favor. Es que se esconde siempre. Antonio y ya... Que se vaya allí a la investidura a decir cuál es su programa. Por favor, por favor, Antonio... Antonio, perdón, perdón, Antonio, discúlpame, nos pedía la palabra, por favor. Sí, era solo una opinión, quiero decir, no voy a entrar en debate sobre lo de las opiniones expresadas, pero yo creo que tras la primera ronda, lo que sí se aprecia, independientemente de las cartas escondidas que haya, que desconocemos, es un fracaso de Rajoy, porque ni siquiera sus aliados naturales, que debieran ser los de Ciudadanos, le han dicho que sí le apoyan en la investidura. Ya da un paso, ya se atienen. Bueno, vale. Están en el camino. La extensión no ayuda, no ayuda la extensión de Ciudadanos a que se vaya acercando a esa mayoría, que dicen otros partidos, que si se acerca la mayoría, pues ya veremos para dejarle que gobierne. O también es la intención de Ciudadanos de volcar más responsabilidad en el Partido Socialista. Cada uno funciona con su estrategia, evidentemente. Claro, claro, vamos a hacer una cosa, paramos, vamos a publicidad, unos instantes y a la vuelta retomamos el tema, quieren hablar Fernando, Antonio Peñalver, Alfonso, tendremos ocasión, compañeros, hasta ahora mismo.